todo lo que ocurre con el 4090 y sobre todo el lore y tengo una palabra para decir lo que se avecina caótico tenemos muchas cosas súper reveladoras para la historia vale otras nos llegan a confundir y unas cuantas nos dejan pensando así que vamos a ver los cambios ocultos de el mapa que contribuyen al lore y más aparte veremos algunos detalles de desafíos y esas cosas porque es muy importante recalcar lo que pueda suceder en el evento de el final de esta temporada tengo mucho que explicarles así que vamos al vídeo primero comenzaremos con los cambios pequeñitos sin tanto impacto o relevancia y escalaremos a la información picante a esos datos reveladores que tanto queremos ver y escuchar ya sabes cómo apoyarme usando el poderosísimo código puchis en la tiendita del fornais cada 14 días y como opción extra totalmente opcional puedes mandarme captura de tu compra por el server de disco o etiquetarme en twitter gracias también a los distinguidos miembros del canal puedes hacerte miembro con sólo nueve pesitos bueno como dije vamos de una vez a los cambios más pequeños rápidamente tenemos a los piedrosos a la familia de piedra que han avanzado una vez más no separándose mucho de su lugar de origen están acá en esta pequeña choza con un huerto que han establecido como en el capítulo 1 no me pregunten el por qué parece ser que comen repollo no me pregunten no lo sé porque si me preguntan tocará ponerme en modo super lore mastermind para sacar una teoría de una cosa un tanto relevante o no es irrelevante no no lo es por los temas que tocamos en el iceberg más grande de youtube de fortnite que te dejo acá arriba si no lo has visto aún bueno el perro parece más bien un gato porque está arriba de esta choza y a todos nos está poniendo los pelos de punta quien está más tranquilo de esta familia es el niño que está observando al horizonte creyéndose que está en un vídeo musical como cuando viajamos de pasajeros en un carro por las noches o simplemente planea bajar un coco de esta palmera no tenemos idea pero bueno en este punto ya podemos decir que esta familia los piedrosos llegaron a un momento de paz y traen un poquito de luz o vivacidad a la isla después de tantas explosiones y destrucción es bueno ver algo como esto desarrollándose precisamente en medio de una guerra simplemente familia rocosa vamos a pasar al cambio más predecible de todos la roca con los contenedores digo predecible porque desde que pusieron el primer contenedor teníamos la sospecha de que esto crecería más y más y si aquí tenemos dos contenedores más uno fue agregado la semana pasada y el más reciente pues con esta actualización es impresionante el equilibrio que aquí se conserva algo que noté y quiero contar es que estos contenedores tienen como que la misma paleta de colores que el robot me echa no no sé no sé tal vez esos tacos que comí me cayeron mal y estoy viendo cosas donde no las hay bueno antes de dejar a lado este cambio quiero que noten esto el contenedor que hacía una referencia a la bandera de ucrania se ha movido muy poco por lo que estos son los primeros indicios de que el equilibrio poco a poco se está perdiendo esto muy seguramente va a caer cerca de aquí tenemos los cactus extraños que tenían conos de carretera y ahora tienen más entonces si estos conos indican las semanas de esta temporada que hasta ahora son nueve entonces son nueve conos matemáticas hijo vamos a un cambio que todos conocemos y todos hemos seguido desde el primer día bananín se encuentra en otra ubicación específicamente cerca del faro de loki aquí antes el camión de slurp estaba tumbado ahí en el agua y ahora alguien no sabemos quién ha levantado este contenedor con la ayuda de una grúa magnética sea quien sea que haya dejado ahí el vehículo como si nada debe ser despedido inmediatamente porque nuestro compañero amarillo pésimo en el volante se ha encontrado con esta grúa y pretende manejarla ojo cuidado en ojo cuidado ya sabemos cómo terminará todo esto hará un desastre nuevamente o puede que no que lo estemos juzgando mal y realmente ya sepa conducir esta vez pero si es que se sube a ese vehículo y tira accidentalmente ese tanque de slurp podría contaminar todo el agua de aquí como dato curioso bananín ha sido observado y documentado por la orden imaginada ya que hay unas misiones donde tienes que revisar los archivos de los siete o algo así y te puedes encontrar con este archivo que está dedicado a bananín y estas son el número de infracciones de tráfico que ha cometido 1274 y cada una con una multa que hace la suma de 500 mil barras de oro quizá yo no sea el mejor dando consejos pero al banano le diría que cometa fraude fiscal pero bueno esto demuestra que la orden imaginada sí que está vigilando esta isla y le importa tanto que ha visto los incidentes que ha cometido una banana o tal vez son registros de la isla apolo la que sí le pertenecía a la orden imaginada ahora hablaremos más de estos registros y para terminar este cambio pues el lugar que dejó bananín en la intersección de cruce cremoso hay una carambola que podría ser el nacimiento de un nuevo transformer como el que vimos en el capítulo 1 probablemente sí ya que en esta isla están trayendo cosas del pasado al presente ya sea de manera original o remixada y afortunadamente estos fueron los mini cambios del mapa ahora sí vamos con lo bueno con lo potente tan potente que ya estoy ahora mismo ubicado en caverna de control o caverna encubierta no lo sé jamás me aprendí el nombre de este lugar simplemente le digo el fuerte y ya está tenemos una ubicación secreta nueva que es este cuartito de la orden imaginada que tiene un tipo de tablero una mesa de alta tecnología o algo así no sé pero seguramente estará ligado a algún desafío de las próximas semanas o pueda ser parte del evento final en este lugar precisamente saqué el tema este del bananín aquí tienen registros confidenciales de algunos personajes como algunos miembros de los siete tienen un archivo de la fundación que dice su estado o sea su situación actual que está en reserva no entendí mucho esto pero el término reserva para esta ocasión y en este contexto seguro tendrá una explicación correcta no yo lo que puedo entender de que está en reserva es como si estuviera descansando en el santuario recuperando sus fuerzas o poder tanto físico como mental y la instrucción que se les da al personal de la orden imaginada es no acercarse puede deberse a que la fundación sea tan poderoso como para acabar con todo un pelotón de la orden imaginada él solo o simplemente planean estudiarlo más a fondo y después tener un plan de ataque más coordinado y mejor pensado para el líder de los siete sea como sea esto nos deja ver que la fundación es como el jefe final de la orden imaginada es el rival más fuerte para ellos hasta este momento después tenemos este otro registro dedicado a el origen que dice estado agente de campo esto pues es entendible ya que él estuvo moviendo las piezas del ajedrez estuvo orquestando las estrategias de los guardias de los siete para retomar los lugares con nombre de hecho él mismo se decía que era el general de campo o algo así en los primeros audios de esta temporada me llaman el origen general de campo y estratega de los siete después tenemos la instrucción para los de la orden imaginada y dice eliminar al instante no quería decir esto pero el origen tiene más probabilidades de morir en batalla ya que es o era el mismísimo rey del cubo y supone una amenaza mayor para la orden imaginada y ahora con eso de que lo rescataron de la prisión de la oi pues se lo vuelven a encontrar ahora sí lo van a querer eliminar y hablando de esto no sé pero están rondando unos archivos o texto en internet que dice algo como que el origen es traidor a los siete y siempre trabajo para la orden no sé algo así leí está muy confuso todo por lo mientras lo dejaremos como que es algo fake hasta que se demuestre lo contrario el siguiente registro es de la paradigma si por si no lo sabían a paradigma si se le habla de la y no sólo su nombre bueno el registro de la paradigma dice que su estado es desconocido bueno hasta para la orden imaginada el paradero de paradigma es desconocido pueden tener datos sobre ella como su identidad pero no conocen ni su ubicación ni lo que trama así que estamos ante un personaje que se ha estado moviendo constantemente en las sombras y forjando una nueva ella una nueva paradigma esto lo digo por esta nueva skin que se filtró de paradigma con una armadura distinta y de pintura metálica solamente que el detalle es que esta skin está diseñada para ser una npc npc en el evento de esta temporada o saldrá en una cinemática lo mismo que le pasó a goner cuando se filtró en la temporada 8 de capítulo 2 tenían el modelo hecho de pies a cabeza y todo eso pero salió en una cinemática y para lo que nos duró así que esperemos el regreso de paradigma pronto aparte por este nuevo teaser del evento final suena una voz nueva y estoy seguro que es de la paradigma de hecho en los archivos del juego escucharemos unos diálogos de ella de la fundación también etcétera no quiero expoliar más pero lo seguiré haciendo y la instrucción dada para ella es o capturarla o eliminarla no hay de otra no conocemos bien a la paradigma pero también supone un peligro para la orden imaginada será por su armamento letal y duradero como lo es un robot gigantesco no sabemos pero estos detalles nos dan a entender que la paradigma no está de parte de la orden ni nada parecido por suerte estará para ayudarnos esperemos que sí y por último tenemos el registro de la imaginada y de la orden no sea la otra hermana es que ya todo es muy confuso y simplemente dice que el archivo o directorio no existe y bueno te estarás preguntando por qué no existen los archivos de ellas dos bueno la culpa la tiene lleno el personaje misterioso que aún no conocemos en unas misiones recientes el agente jones ha buscado en una base de datos los archivos de las hermanas pero no hay nada ya que según los registros esos archivos fueron eliminados por lleno aquí está el audio veo registros de la fundación el origen la paradigma pero nada de las hermanas otra vez los archivos los elimino vaya lleno esto se me hace muy muy extraño porque si no existen los archivos de las hermanas dentro de la orden imaginada no tendría que importar porque seguramente los siete tendrán archivos de los suyos no como cualquier grupo fuertemente unido pero no parece ser que no ni los siete ni la orden tienen esos datos pero seguro alguien tendrá un respaldo pero eso lo sabremos mucho tiempo después lo que sabemos en definitiva es que lleno tiene algún tipo de enfoque con las hermanas porque llegar a borrar archivos de ellas es llegar a un extremo extremadamente extremo a ver así como teoría rápida siento que lleno y las hermanas tienen o tenían algún tipo de parentesco y digamos que lleno se avergonzaría si las hermanas se darían cuenta que el lleno trabaja para la facción rival entonces borrar sus datos borraría también cosas como actas de nacimiento o algo así y así evitarían un conflicto más grande o no lo sé pero esto se pone cada vez más interesante y lleno cada vez se vuelve en alguien súper misterioso y estoy seguro que no lo veremos pronto pero si seguiremos escuchando de él lo curioso es que los archivos de la orden imaginada para almacenar registro de los personajes están guardados como archivos punto csv por lo que luciría en algo así una tabla bien detallada que pueda darnos datos importantes como la estatura el peso el tono de piel lugar de procedencia edad crímenes cometidos etcétera 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 casi casi podría contener hasta el detalle más mínimo y a mí que me gusta tanto el lore puedo decir o más bien exigir esos archivos necesitamos esos archivos ya ahorita mismo right now no sé ustedes pero todo esto me deja pensando siento que entre los siete alguien morirá sí o sí y puede que de ahí el ex agente jones se convierta en un miembro de los siete para que así se mantenga el nombre de los siete o quién sabe puede que al final no muera nadie y jones si se meta a ese grupo y pase de llamarse a los siete a los ocho que a mi parecer suena horrible y arruinaría el legado que ha dejado los siete hasta el momento pero bueno en el fortnite uno nunca sabe qué pasará después y pasemos finalmente al cambio más notorio del mapa y el más importante por supuesto de doomsday device o el dispositivo del juicio final o el colisionador o el chingatumadrizador 7000 esta torre mega monumentalmente formidable ha salido a la luz la máquina más ambiciosa de la orden imaginada hasta el momento esta cosa formará parte del evento final de la temporada bueno más bien dicho será el causante o el que protagonice el evento parece ser hay que tener muy en cuenta que han secado los ríos allegados a este dispositivo no sabemos el por qué pero podrían haber muchas explicaciones como que el agua sea un elemento necesario para echar a andar esta máquina o que esta máquina tenga el propósito de drenar el agua de toda la isla y así desinundar el puente la antigua instalación de la orden imaginada donde manipulaban el punto cero que actualmente está inundada y puede ser que sí que se desinunde la isla por completo o el puente solamente ya que en los cómics que están por salir en colaboración con marvel se puede ver que el puente está desinundado pero también está destruido por los sucesos del final del capítulo 2 aparte recordemos que la orden imaginada se centra mucho en la manipulación del punto cero y eso es objetivo por lo que estarán buscando eliminar de alguna manera toda el agua de la isla o de la realidad misma para que puedan recuperar el punto cero bueno sea como sea no tenemos idea que puede hacer esta máquina tengo en mente como unas mil posibilidades de lo que puede hacer esta cosa y aquí te las voy a nombrar 1 que la torre chupe el agua de toda la realidad 2 que la torre borre de la existencia a los embuclados o a los 7 3 que generen un tipo de agujero negro artificial cuarto que atraigan a la tormenta para que se quede para siempre 5 que intenten replicar el rayo de la reina del cubo para atraer a la última realidad a la isla artemis o a cualquier otra amenaza universal que pueda estar por allá afuera recordemos que la doctora sloan estaba muy interesada en la tecnología quimera ya que en la base secreta de la orden de aquella isla tenían en su poder restos de abductores que estuvieron estudiando por semanas 6 que usan el rayo de aquí para alterar el tiempo de la isla y traer amenazas indeseadas de otras épocas o realidades o sea un tipo de ola de realidad que hace el punto cero cuando estaba dañado 7 que este rayo sea capaz de revivir a katus que ahora mismo están sus restos ahí arrumbados y esta opción me parece la más lógica porque si vamos a reconstruir el robot mecha pues tendríamos que pelear contra algo que se mueva y no a una torre inamovible 8 que esta cosa le dé vida a objetos inanimados como los contenedores de colores 9 que alteren el bucle para ser clones de la orden imaginada y así tener un ejército gigantesco 10 que terminen desactivando el bucle y ahora sí tener una batalla de mucho cuidado donde cualquiera podría quedar eliminado para siempre 11 que esta máquina pueda darle la vuelta a la isla nuevamente 12 que esta cosa sea capaz de dejarnos congelados y así no poder atacar 13 que la máquina genere desastres climáticos como una lluvia imparable un huracán gigantesco la isla envuelta en llamas una tormenta eléctrica mortal a esa ya existe otra inundación no lo sé 14 que todo desaparezca dentro del bucle y ya sin más y así podría seguir indagando lo que podría hacer esta máquina tiene muchas posibilidades esperemos que entre tanta cosa que dije algo se haga realidad pero algo que está seguro y confirmado es que habrá tiempo de inactividad o sea que nos quedaremos sin fortnite una o dos o tres o menos días por lo que el evento será algo muy grande que nos conducirá y abrirá paso al cómic de marvel bueno más bien a la trama que les explicaré en otro vídeo por cierto esto es un mínimo spoiler de que hay una animación para el lobby en el día del evento parece como si fuéramos bajo tierra tiene sentido ya que como dije el evento conectará de alguna manera con el inicio del cómic de marvel zero war lo digo por estas cinemáticas esta máquina hace sonidos muy parecidos a la máquina del juicio final de midas les hago la comparación de sonidos a la máquina de formación de marido 此セasLD domingo títulos 油 g y 2 2 1 1 2 2 2 esto podría explicar o podría darnos a entender que pueden existir muchísimos modelos de dispositivos del juicio final por ejemplo vimos este que es el de midas que es como un tipo de punto cero artificial y ahora tenemos esta torre que no sabemos qué es lo que va a simular así que podrían haber muchos modelos para este dispositivo con diferentes propósitos así que si tremendo eventas o se viene aunque yo siempre mantengo mis expectativas bajas para los eventos mis expectativas bajas ya para terminar nada más quiero resaltar algo la fabricación de esa torre el diseño y las lucecitas azules me dan un aire a la tecnología binder tech como la granada el traje powerhouse las binder armas por ponerte unos ejemplos así es cierto antes de terminar el vídeo tengo algo importante que decir todo lo de star wars se fue y no puede sacarle una captura a esta skin con un sable de luz me lleva la que me trajo también se fue la nave intimidante de arriba hasta la tienda también se fue ya no hay nada no hay nada y la skin de obi-wan para cuándo ya estoy dudando si va a salir o no quizá la realidad cero no era la suficientemente importante para el imperio galáctico hasta ahora y ya está esperemos el evento final yo tengo que hacer unos vídeos pendientes antes de terminar esta temporada así que ahora mismo que estás por terminar de ver este vídeo seguramente estoy ahora mismo editando otro o pegándome unos toques azos de maria juana para sacar la próxima teoría falso no fumen o si no estoy rascándome los huevos y ya está ya sabes qué hacer si eres amable suscribirte a este canal y al secundario picarle a la campanita y si quieres de vez en cuando ando en twitch donde interactuamos más directamente en directo literalmente y si no quieres suscribirte pues que se le va a hacer